Yo creo que tenemos que volver a vivir en un país normal, donde uno no puede agredir a la policía, donde circular sea un derecho que está al mismo nivel que el de manifestarse, poder laburar, estudiar, o simplemente andar por la calle. Lo que uno quiere hacer, va a ser una libertad. Ahora, creo que hemos logrado bastante. Desde que asumimos a hoy, hubo 284 intentos de corte. No todos fueron, 284. Intentos. Intentos de corte. Más de uno por día. Mucho más de uno por día. Mucho más de uno por día. Muchos que no fueron ni estuvieron en los medios. Y los evitamos. Sí. Entonces, esto demuestra que cuando hay decisión política se puede. Buenas noches, bienvenidos oficialmente. Jorge Macri, bienvenidos. Ceci, Nico, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, jefe de gobierno? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Pusiste en Twitter, el orden no se negocia. Creo que tiene que ver con este día tan anómico en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque creo en eso. Creo que el Estado tiene que ordenar. El orden también es definir prioridades correctas a la hora de la gestión. Hoy el orden era garantizar la circulación. Creo que lo logramos. El gobierno nacional se hizo cargo de Puente Pueyrredón. Nosotros tomamos otros accesos para garantizar que no puedan entrar. Entiendo que ahí donde ponemos límites le generamos una complicación al comerciante que está ahí. Pero también estamos diciéndole a la provincia, che, háganse cargo ustedes también del otro lado. ¿Y se hicieron cargo? No, no, no. De hecho, la provincia de Buenos Aires se hace gala de no tener un protocolo anticorte. Porque es represivo. Por supuesto. Es de hecho. Y yo creo que el Estado tiene que garantizar equilibrio de derechos. Hay un derecho a manifestarse, pero hay un derecho a circular. Yo vuelvo a mostrar esto para la gente que recién se suma, ¿no? Piedra 1, Piedra 2. Piedra 3, Piedra 4, Piedra 5. Esto es lo que tiraban hoy los manifestantes, los piqueteros. De hecho, hoy una policía de la Ciudad de Buenos Aires fue herida de nuevo. ¿Con una piedra? Sí, en un enfrentamiento. No sé si fue piedra o fue un golpe con un palo. Pero bueno, yo creo en esto. Palo también tenemos. Sí, ahí, ahí. Sí, palo también. No, tenemos de todo. No, pero esto lo... Son reales. Claro. No, no, no. No es escenografía. Esto lo agarró Alan Ferraro de la calle. Claro, es lo que queda. Es lo que queda. Claro. ¿Y qué haces con esto? ¿Qué haces para evitarlo, digo? Bueno, tener decisión política, demandar, iniciar obviamente demandas penales a todos los que identificamos como agresores o que detenemos en el momento de la agresión, utilizar las máquinas, las cámaras para brindarle prueba a los fiscales e iniciar demandas, pero sobre todo tener una decisión firme. Yo creo que tenemos que volver a vivir en un país normal donde uno no puede agredir a la policía, donde circular sea un derecho que está al mismo nivel que el de manifestarse, poder laburar, estudiar o simplemente andar por la calle. Lo que uno quiere hacer. Exactamente. Ahora, creo que hemos logrado bastante. Desde que asumimos a hoy, hubo 284 intentos de corte. No todos fueron, 284 intentos de corte. Más de uno por día, mucho más de uno por día. Mucho más de uno por día. Muchos que no fueron ni estuvieron en los medios. Y los evitamos. Sí. Entonces, esto demuestra que cuando hay decisión política se puede. Habíamos naturalizado el salir de Aeroparque y que hubiera gente durmiendo ahí y que tuvieras miedo. No están más. No, naturalizamos que a la mañana ponemos TN o el canal que sea y nos dice, hoy no vas a poder circular por 9 de julio. Ah, bueno, listo, lo evitamos. Claro. Es normal. Pero hoy ya no está. Hoy no te pasa eso. Hoy todavía te pasa. Hoy todavía te pasa. Pero por momentos. Sí. Pero hay una decisión de evitarlo. Está bien, vos decís la 9 de julio, cortada. Horas. No, no pasa más. ¿Qué pasa con la justicia una vez que mandás toda esa información? No, hay buena predisposición en la justicia. Yo creo que en la medida que vos tenés decisión política o presentás las pruebas como corresponde, la justicia avanza. Pero digo, habíamos naturalizado, ¿cuántas historias de terror tenían cada uno de ustedes con el tema de llevar o ir a buscar a alguien a la terminal de ómnibus de retiro? No llegar al trabajo, Jorge. No, la terminal de ómnibus de retiro es un desastre eterno. Pero era, sobre todo, cuando estaba la Feria de Perete. Sí. Un lugar donde además se vendían cosas robadas y se les pagaba a los que llevaban los productos robados con droga. Sí. O sea, no hay más lugar para eso. Estaba privatizado el espacio público. Tal cual. Sí. Privatizado por bandas. Sí, sí, por supuesto. De la peor manera. Entonces, lo que digo es, yo creo que cuando hay decisión política, sostenés en el tiempo, vas ordenando. Porque además, ya las marchas son cada vez, no son más fuertes. No.